La Manta La Manta Pues tus colores reflejan risas y penas Cómplice de mis amores y mis nostalgias Manta, chilena, girón de nuestra patria Manta, chilena, girón de nuestra patria Manta, chilena, girón de nuestra patria Manta, y mi destino Mañana te doy la manta Pongo al cielo por testigo Mira muy junto a tu pecho Cual si yo fuera contigo Eres como un arcoiris Manta, chilena Pues tus colores reflejan risas y penas Cómplice de mis amores y mis nostalgias Manta, chilena, girón de nuestra patria 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 Manta, Courtney